El lector Antonio Guzmán Fernández ratificó el compromiso que tiene nuestra universidad con el estado de Zacatecas durante la firma de convenio de colaboración y concertación de acciones celebrado entre la UAS y los 58 municipios del estado. Recordó que la UAS está presente en 19 municipios y que tanto el modelo de servicios como el programa de intervención comunitario han tenido un buen recibimiento y alto impacto en los diferentes municipios. Ángel Román Gutiérrez, coordinador de vinculación, externó que existen problemas de todo tipo que afectan a la vida cotidiana de los zacatecanos y por ello la institución les ofrece alternativas de solución. Por su parte, el edil de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, dijo que es importante mantener el contacto con la universidad para aprovechar los proyectos de investigación, intercambios culturales y deportivos y elevar los procesos de calidad. Finalmente, la presidenta municipal de Moyagua, Norma Castañeda Romero, resaltó que la vinculación con la universidad ha brindado a su municipio muchos beneficios en sectores como la salud, el campo, el turismo y otros. Gracias. 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 Gracias.